Cuando yo sentí De cerca tu unidad El color del cielo Qué color la mar Mi paisaje triste Se vicio y azul Con ese azul Qué tienes tú Era novedades Convertido en flor Era un día nublado Qué olvidar el sol Azul Como cara de mujer Como la historia Azul 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 De amanecer Mi paisaje triste Se vicio y azul Con ese azul Con ese azul Qué olvidar Que olvidar El sol Azul Azul Como cara de mujer Como el sol Azul Azul De azul De amanecer El sol Azul De amanecer De amanecer El sol